Había esperanza, cerrada en amor Calle en sus almas, quería robarle a los hombres el dolor Decía la historia, no quiero contar ninguna locura El sueño que todos podemos realizar Y se deben las voces, en una canción Se juntan las manos, se logre la unión Y plante la vida, por cada unirón Que se abra el camino, si se encienda el sol Están los que piensan, que hay que destruir Dame el saludo, que se llenando y atento a morir Y estamos nosotros, para despertar El sueño perdido, el sueño que todos debemos rescatar Y se debe la voz, se aceptó, en una canción Se juntan las manos, se logre la unión Y plante la vida, por todo rincón Y se abran caminos, si se encienda el sol Que se lleven las voces, en una canción Se juntan las manos, se logre la unión Que se lleven las voces, en una canción Que se abran caminos, si se encienda el sol Que se lleven las voces, en una canción Se juntan las manos, se logre la unión Que se lleven las voces, en una canción Que se abran caminos, si se encienda el sol Que se lleven las voces, en una canción Se juntan las manos, se logre la unión Que se lleven las voces, en una canción Que se abran caminos, si se encienda el sol Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Adiós